¡Uh! ¡Atención! ¡Gol de Karim Benzema! Esto le ha pasado al Athletic Club de Bilbao más veces. ¡Qué error en la salida! Mientras veíamos la repetición, acaba de hacer una jaimitada el Athletic Club de Bilbao. Y Karim Benzema empuja la pelota para marcar el primero. Sobre el minuto 18 de la primera mitad, vaya error catastrófico de San José para el Athletic Club de Bilbao. ¡Qué regalo! La toca como picada. Es simplemente inconsciente que Karim Benzema estaba al lado. Pero esto es un regalo. Muy atento Benzema. Pero más que él ha estado cuco, está francamente mal Miquel San José ahí. ¡Madre mía! ¡Qué regalo de San José en el minuto 18 de la primera mitad! Bueno, pues son las cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Tanto deja atrás para Isco. El control de Isco algo largo. La saca definitivamente para el Athletic Club. Lapor se equivoca ahora en el pase, pero el rechate de Pepe la vuelve a enganchar Lapor. Lapor juega para su saleta. Se desmarca Durit. Le vano al segundo palo. ¡Sabi! ¡Gol del Athletic Club de Bilbao! 67 de partido. Ha marcado para empatar Sabi. El récord de Miguel Ángel seguirá en activo. Y el Athletic Club de Bilbao empata el encuentro frente a un Real Madrid. Aprovechando sus mejores minutos, el equipo del Chincurri Valverde. Pues Lapor hizo todo. Pero lo hace muy bien Sabi. Lo remata perfecto. El centro es excelente. Y lo guía, lo guía. No es que remata, es que lo guía. Hacia el segundo palo. Palo de donde procedía el centro. Perfecto. Pero en el inicio de la jugada, Lapor hace una pared con un juego del Real Madrid. Con Pepe. Con Pepe desde 10 metros. Ahora, el gol es, entre otras cosas, también consecuencia de que el Athletic había... Se estaba haciendo dueño del partido en los últimos dos ramos. Funtando los últimos 10-15 minutos, el Madrid no te... El Real Madrid insiste nuevamente hacia el otro costado. Rafael Varane con Pepe, con Toni Kroos por dentro. Modri, Modri de primera. Fallo defensivo ahora de Valenciaga. Se va con el balón a Isco. Mete la pelota para el segundo del Madrid, Karim Benzema. Qué fallo de Valenciaga. Qué bien aprovecha la pelota Isco. Qué balón profundo mete en diagonal sobre la llegada. En cola de los jugadores del Real Madrid para el remate. Y Karim Benzema marca el segundo con el enfado monumental de nuevo del Chingurri Valverde. Lo celebra el Madridismo. Lo celebra Karim Benzema. Bueno, es que ese enfado es entendible. Ya vemos que Isco... ¿Dónde va Valenciaga? Sí, sí. Está missing in action, ¿no? Pero, ¿cómo llega ese balón también a Karim Benzema? Isco lo pone en la zona, pero luego es que nadie lo intercepta. Pero, ¿cómo diablos puede tener semejante cantidad de hectáreas libre Isco? Es una sucesión de errores, Michael. Primero, está solo Isco, no puede estar solo. Y también está bastante solo Modric. Que, claro, imagínate, dejar solo a Modric se encuentra rápidamente el espacio. Todo nació con Modric. Todo nació con Modric. Ahí va el Athletic Club, el disparo lejano. Raúl García pone...